De Montebello para el mundo, esencia arrastra Que osa di a Cazas de vida Cazas mía Cazas de hip hop Que osadía, auténtico Acontecimiento que pocos experimentan Lo que te diga No es como lo pintar Seguro de lo que siento Desde el campo canto alabanzas al más alto Desde la montaña Monta music siembra la mente que acostumbra Vivir en armonía con la madre natura Desde las alturas bendicen a las criaturas Que tanto bien procuran entre tanta locura Preocupado por pensar en lo importante Más en balde lo encuentro igualar a un semejante Rap del monte, esto es cosa de nadie Quien te miente O quien los ojos te abre Tarde pa' preguntarse Si no pudo acomodarse Hace lindo romance Entre la vida y la muerte Será cosa mía El sol anemina Los pájaros, las ardillas Vida campesina Desde la montaña Las letras, los bits Las cestas en la cancha Robancha Plota la alegría Calma, dale Respiro a tu alma Para la cosa Del aprendizaje Del viaje Del cual haces partir Toma los controles Vendrán nuevos soles Verás claramente En ambos corazones Y hablando de más versiones Es Es Cosa de nadie Levando oraciones Y las acciones En Raparciones iguales Debieras ser Ser Al ser Como eres De sí mismo no se esconde Mountain Music Da lo que corresponde Rap del monte El alma en su ambiente Natural Libremente Vuelo a mi subconsciente Vuelto el ancestral Saliendo de los compases Siguiendo mis ideales Subrimes frases Nacientes al levante O acaso no hay ocaso Hacia este No solo es amanecer La perspectiva A veces suele ser Como vos la desees Es que Tanta Negatividad Me hizo cambiar Lo que creías Porque la verdad Ni me conocías Ansías Lo que no era Toda una vana Espera Espera Respira Que 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 Sabía Cosa 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 De grita Cosa 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 Sabía Cosa 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 De hip hop Cosa 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 Cosa